hey hola a todos soy jonnyton gamers y bienvenidos a otro vídeo más de gameplay half-life azure shift bueno este sería el vídeo número 2 de este hermoso juego que es un mod de half-life 1 me olvidé decirlo en el primer vídeo bueno en el vídeo anterior hemos avanzado toda la primera parte hemos conocido bueno hemos visto artos vortigam headcraft y handai en este vídeo vamos a estar comenzando si no me equivoco ya con los militares si es muy rápido bueno vamos a darle se ha dicho no bajamos por esta caldera y acá abajo vamos a tener un board un headcraft si se acuerdan en el vídeo anterior hemos visto por acá que no podíamos a casi no terminaba camino que va no veíamos este muerto de allá arriba ok bueno ahora estamos abajo en esta primera parte tenemos un headcraft el cual lo quiero ver a ésta ok bueno y acá vamos a tener si no me equivoco a no en esta parte todavía no acá tenemos zombies cibernacle no le demos importancia alguna a ninguno y vamos a entrar simplemente por esta puerta no quiero gastar munición por eso no los mato y bueno ahora sí después de este bloque carlán no comenzamos con el capítulo número 2 hayan con el cat y tenemos que rescatar bueno algo el nombre a una cat y no pero no estoy seguro mil disculpas no estoy como es no sé muy bien de esta historia pero sí con el final rescatamos una chica como ven se escuchan los militares yo voy a preparar una granada y la shotgun si ven ahí están unos militares ya ya estamos comenzando y bueno yo voy a tirar una granada acá al fondo y vamos a darle hoy mierda ok acá hemos conseguido su metralladora hemos conseguido la cuarta arma de juego me he gastado los ocho las ocho balas de la shotgun como es posible bueno tenemos la metralladora cuarta arma no quinta tal está el palo la pistola mientras ya ahora yo dan y granadas bueno yo he estado utilizando por el momento esta arma bueno voy a ser guardado acá pasa el avión y la nave de guerra ya estamos en el desierto muy rápido la verdad muy rápido pero no será por mucho tiempo está la parte donde pasa gordon freeman en el capítulo número 12 del juego si no me equivoco tenemos elementos sustituyendo es el capítulo número 5 bueno es el capítulo 12 en el surf station tensión en la superficie bueno vamos a darle acá dentro van a tener militares y viene a joder no más hola hay hijo de puta lo maté perfecto bueno acá tenemos vida aún no puedo completar los 100 lo que tenemos que tener de 100 de vida chaleco aún no vamos a tener por mucho tiempo no vamos a tener un chaleco esta es una puerta no la podemos abrir es una puerta de este tanquecito y bueno voy a hacer un guardado más acá acá al fondo detrás de este camión tenemos una ametrallada una ametralladora automática o metralleta como quieran decirle en la cual es muy jodida para pasar esta parte y acá esta puerta y simon hola 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 qué haces ahí pendejo bueno tenemos vida por fin voy a completar los 100 de vida que tengo que tener y bueno hora de comenzar con los ductos 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 por fin que por fin mierda estás loco bueno bajamos acá y bueno aunque hay buenos cargas juegos tenemos una salida acá al fondo bueno vamos a utilizar el palo para romper esto bueno acá lo que tenemos que hacer es subir hasta arriba de todo obviamente no vamos a subir abajo pendejo pendejo vamos a salir por esta rejilla y acá vemos nuevamente vemos nuevamente la superficie acá tenemos vía por si quieren y bueno el camino sería por acá al fondo tenemos que llegar acá arriba en una parte de acá arriba no estoy seguro dónde pero es por acá arriba que tenemos que llegar tenemos que llegar a otro ducto bueno acá en esta parte vamos a tener a un militar pendejo de mierda me sacaste 20 de vida por la razón tiene una shotgun bueno vamos a volver estos paquetes nos dan 15 de vida ok bueno esta parte es muy peligrosa ay mierda la verdad ver estos gráficos después de haber jugado black mesa me da lástima simplemente sinceramente pero igual es muy bueno el paisaje no no queda recalcar eso pero bueno después de pasar este ducto este tubo gigante tenemos una bueno al fondo tenemos una ametralladora automática una ametralleta la cual la tenemos que ay mierda esta ametralladora es muy potente la tenemos que eliminar a disparos okey en este juego si no me equivoco tenemos nuevas ametralladoras no son las mismas sino que hay otro mod que se llama igual que este azul así es el mismo juego que la ametralladora son grises nada que ver es como un hazla y hacer decir surf no sé bueno subimos por esta escalera y acá vamos a tener ah no todavía no ay mierda ah acá es donde bajamos a esta parte ah que hay que caminar bien acá esta parte bueno estas animaciones nos hacen asustar pero no se va a cagar la tierra es el único camino que tenemos que tenemos acá para pasar y como ves ya vemos el ducto donde tenemos que ingresar o entrar para pasar a otro sector bueno acá tengo vida y acá adentro tenemos un headcraft el cual lo voy a eliminar a balazos con la ametralladora porque si no va a saltar a nuestra cara y nos va a matar bueno entramos acá prendemos la linterna y bueno no se ve ni pincho no se ve ni mierda en serio ay carajo ay que mierda ya me estaba asustando ay conchudo maldita sea me asustaba un headcraft otra de este pendejo de mierda que carajos haces ahí mierda bueno está jiman hace tiempo no veía jiman al jiman hace muchísimo que no juego un juego de half life y la verdad me encanta half life para que quieran saber soy fan de este juego he jugado muchísimos mods de half life y los estaré haciendo en mi canal la mayoría de juegos de mi canal van a ser de half life para los que quieran saber aún sigo haciendo GTA GTA by CD pero ahora quiero darle a este porque ya me ha aburrido ya me ha aburrido un poco el GTA pero lo voy a continuar hasta terminarlo un bullet hace tiempo no veía esta bestia de mierda hace tiempo bueno tenemos puertas que no se abren como esta las que tienen la parte de arriba negra es porque no se puede abrir acá tenemos balas y tenemos también explosivos para la ametralladora tenemos una pierna de militar bueno en estas cajas si no me equivoco no hay nada ahora si podemos romperlas con el palo esto de utilizar estas armas acá es un poco incómoda pero bueno es así como tenemos que jugar y bueno no queda de otra al fondo tenemos dos ametralladoras voy a tirar una granada maldita sea no he eliminado no he matado a ninguna malditas mierdas ahora si como ven habían dos y bueno ahora hemos eliminado a las dos maldita sea tenemos que ir por el ducto otra vez maldita sea ay dios bueno bajamos y acá al fondo si no me equivoco si tenemos que subir ah no bajar bueno para llegar a esta escalera no es necesario que salten simplemente se tiran porque si saltan van a caer mal y se van ahí hasta el fondo y se mueren y fue la vida en esta puerta no podemos entrar vamos a bajar y si nos tenemos que tirar por este por este ducto gigante en esta parte que voy a guardar pero ay creo que me voy a quitar vida bueno me saque uno creo que en esta parte no hay nada vamos a avanzar pero bueno carga el juego ok creo que llegamos a la parte superficial nuevamente si yo me acuerdo esta parte acá tenemos un tanque que tiene una ametralladora encima lo que podríamos hacer acá es tirar una granada y bueno si eso lo acertamos nosotros acá en este tanque teníamos acá arriba había una ametralladora bueno vamos a escanear y vamos a abrir la puerta acá tenemos dos militares no estoy seguro donde están ya los vi pendejos ah hijo de puta me ha quitado casi media media vida pendejo de mierda creo que tenía 100 pendejo de mierda bueno bueno en esta puerta si abrimos tenemos hartos vernacles puta madre y una y algunos sensores si no me equivoco son dos vamos a disparar el sensor y con esta explosión van a morirse casi todas los vernacles ahí había uno encima bueno vamos a bajar acá tenemos vía es curioso este juego la forma de cargar con el first aid es distinto al sonido bueno vamos a cargar el traje no no podemos cargar este traje ¿por qué? porque nuestro traje es un traje de policía y esto solamente funciona para el traje de freeman y para los militares bueno esta lengua sigue viva no murió esta puerta no se abre y acá al fondo tenemos bueno tenemos láser estos láser son alertan a las mentralladoras mierda ok y tenemos una más al fondo mierda son fuertes bueno una cuando bueno los láser no se desactivan cuando eliminamos las torretas pero bueno ¿qué más da? bueno yo me quedo acá y nos veremos en el próximo video de gameplay half-life a sobre shift ok nos veremos en el próximo video chau chau abrazo gigante a todos los quiero mucho bye bye chau 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 chau